¡Hola! Soy Julia. Esto es uno de los áreas de Simtel Systems donde preconfiguramos a los puntos de venta para nuestros clientes. Desde estos dos puntos de venta, el de color negro será con el autoservicio y el de color blanco será para el establecimiento. Estos sistemas son completamente preconfigurados antes que lleguen al cliente para la instalación. Como parte de nuestro apoyo técnico, ofrecemos a nuestros clientes capacitación ilimitada y completa. Sus empleados pueden aprender a utilizar el sistema en menos de 10 minutos. Se lo prometo, es así de fácil. Y si usted necesita nuestro apoyo, estamos aquí. Solamente, llámanos. ¡Suscríbete al canal!